Llegaron sin nada, con fuerza y amor En Miami encontraron un nuevo calor Amanaste suelo, con orgullo y fe Esperando que un día Cuba libre otra vez Corazón partido en dos, entre aquí y allá Cada día una voz, que no deja de soñar Recuerdos de la isla, en una canción El sonido de la salsa, llena el corazón Bailando en la calle, al ritmo del sol La esperanza no se calla, en cada tambor El mar los separa, pero no la pasión Cada historia contada, con tremenda emoción Amanaste suelo, con orgullo y fe Esperando que un día Cuba libre otra vez Corazón partido en dos, entre aquí y allá Cada día una voz, que no deja de soñar Reilueldos de la isla, en una canción El sonido de la salsa, llena el corazón Bailando en la calle, al ritmo del sol La esperanza no se calla, en cada tambor El mar los separa, pero no la pasión La esperanza no se calla, con tremenda emoción El mar los separa, pero no la pasión La esperanza no se calla, en cada tambor El mar los separa, pero no la pasión Cada historia contada, con tremenda emoción El mar los separa, pero no la pasión Cada historia contada, con tremenda emoción El mar los separa, pero no la pasión